El pasado mes de junio, los alumnos de FP de la Fundación Ilunday Narizberri rodaron un cortometraje en el que los protagonistas fueron las personas mayores de la residencia Amavir. Pues bien, ese cortometraje titulado Ser o no ser ha conseguido ganar la primera edición del concurso de cortometrajes de la Fundación IPES y ya se ha proyectado en los cines Golem. Es una historia que habla de igualdad, de eliminación de barreras y estereotipos y que utiliza como trasfondo el cuidado de nuestros mayores. Decoramos columnas con piezas de mosaico colocadas una por una con todo el mismo y cariño del que éramos conocedores. Durante esos momentos compartidos pude encontrar las respuestas que durante los días anteriores andaba buscando.